entre mi raza bienvenidos a este canal en esta ocasión venimos a entrar aquí al monte viene mi primo hernán de este lado de adelante con escopetón a 12 demasiado viento traemos la consentida también la escopeta 12 tenemos algunos caramelos ahí miren bien cargada viejo vamos a tratar de levantar estos animales buscándolos en los echaderos en las sombras ya hace algo de calor por este lado y podemos ver cómo nos tratan estos montes vamos a estar en unas quebradas y a ver si encontramos algo interesante venimos más que nada a los coches en esta ocasión pero como todo sorpresivo vamos a ver que nos depara esta mediodía por este lado fierro ánimo vamos a cargar esto traigo un caramelo remington que mi compa david me acaba de regalar estos tiros son muy difíciles de conseguir y son buenísimos aquí en méxico pues no no ha encontrado ahí lo acomodamos fierro ya estamos listos vamos a entrarle a ver qué pasa traemos agua para rehidratarnos y todo el kit porque está haciendo algo de calor de este lado vamos a entrar en el primer momento venimos subiendo aquí a unas lomas hemos visto varias huellas a ver si podemos encontrarse 15 y bien y bien listo acabamos de planear algo vamos a yo voy a empezar a arreglar los los coches aquí están los echaderos unos 80 metros pegados al monte lo vamos a explicar qué es lo que vamos a hacer allá a mi primo y el compa david como yo traigo escopeta y lo voy a empezar a mover de aquí para allá ellos más adelante hay una quebrada así les dice por ejemplo esta es la quebrada ellos se van a ir a acomodar para acá para este lado yo aquí de cuenta que estoy voy a entrarle de aquí para allá y los coches y cualquier cosa escuchan ruido o algo pues tienen que salir para allá o se regresan los puedo cachar yo los pueden cachar ellos lo que vamos a planear ojalá salga hoy te voy a mostrar la quebrada de movida aguando aquí para allá a ver qué tal está bueno el calor hay buenas sombras aquí y pues esperemos tener suerte ojalá pues funcione este este plan vamos a ver qué tal bueno siempre se los doy pero pues aquí regularmente los animales estos son muy sentidores con el aire vamos a llegar como el aire yo tengo que atrás está allá hacia allá y pues vamos a ver el aire el aire va hacia allá es buen punto porque porque lo que estamos haciendo es como una emboscada entonces el aire les va a pegar a los animales y aquí para allá puedo agarrar los echados naturalmente o simplemente con mí con mi aroma que despide el cuerpo humano pues como son muy sentidores tiene un olfato muy desarrollado pues se van a espantar se van a levantar no les va a gustar el aroma que no es normal y van a empezar a moverse y ya mis compañeros van a estar ahí esperándolos ojalá funcione y si no pues vamos a ver qué qué sucede esto es lo que andamos buscando mi gente miren estos son lo que pueden utilizar estos animales como echaderos las sombras aquí no hay ni uno pero hay varios más adelante vamos a seguirle pero el primero quedó descartado vamos hacia los demás a ver qué sucede bueno ya tenemos que una de suerte ya estamos de este lado de las quebradas ahorita estamos aquí aquel lado veníamos limpiando todo eso arriba hacia aquel lado ahora nos tocó venirnos al revés de este lado para que se vayan hacia allá pero no encontramos nada no miramos cuando no levantamos ningún animal ni nada y pues nos vamos a retirar ahorita en el camino de regreso a ver qué sucede pero este es el reporte de que no hemos encontrado nada de muchos echaderos si hay indicios de animales pero pues no tenemos suerte no tuvimos suerte del día de hoy así que mañana hacia el otro día ojalá tengamos suerte de encontrar estos animalitos así que vamos a terminar el recorrido hoy te lo muestro lo que al final acontezca y si no nos vemos a la próxima calibre 12 en cualquier para cada aventura cierro es como escucha y Gracias por ver el video.